Hola a todos amigos, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, día 9, 8, no sé ya de la cuarentena, pero el día de hoy decidí simplemente salirme un poquito del esquema, no de la cuarentena porque sigo encerrado en mi casa, pero la que sigue activa y nos va a dar un poquito de clases de cómo sobrevivir a esta cuarentena, la saludo con mucho gusto, especialista en nutrición, también hace un poquito de, bueno un poquito no, hace deporte bastante diría yo, la saludo con mucho gusto, Edith Sendejas, Edith ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada Hola hermano, ¿cómo estás? Pues ya te digo, tratando de volverme no tan loco como ya lo hablábamos fuera de cámaras o fuera del audio, pero estoy muy loco Edith, entonces, pero bueno, creo que esta locura se va a ir bajando conforme ya platiquemos obviamente de lo que haces tú en la especialista, en tu carrera profesional, pero muy contento de tenerte acá Yo estoy muy contenta de que me hayas invitado a realizar esta entrevista No, al contrario, Edith, comencemos, ¿cómo se da todo ese acercamiento y esa curiosidad? Por así, si es que lo podemos llamar de esa manera, porque todo comienza por algo, pues ¿cómo se da todo tu acercamiento con la nutrición, con el deporte? ¿Qué nos puedes compartir un poquito de eso, Edith? Pues, mira, yo tengo aproximadamente, haciendo fecha, en forma sin global, como 11 años, aproximadamente 10, 11 años Al principio no era tan constante, pero empecé a ir al gimnasio con una amiga, un amigo que me quitó, empezamos a ir, poco a poco me empezó a buscar, yo empecé estudiando la carrera de medicina Y ya como estaba un poquito más emocionada por el tema del deporte, pues decidí cambiarme a nutrición Que era lo que me estaba llamando más la atención Y la verdad es que no me arrepiento nada, me encanta mi carrera, me encanta lo que hago Disfruto mucho hacer ejercicio, en estudiar pues las pesas Oye, pero a ver, 11 años, en serio, de verdad, yo he vuelto y venido como tal cual presidente, regreso y no me voy, no me voy, de candidato, sí candidato En cuanto al tema del gimnasio, pero creo que lo tuyo ha sido una forma, ya un estilo de vida en el cual lo has adaptado y adoptado para ti En la cual te sientes obviamente muy plena, muy feliz Y que obviamente eso también conlleva, pues, muchos años, sí, de sacrificio Pero no tanto el sacrificio, sino ver cómo, cómo has logrado, pues, hacer de esto un hábito y una pasión, por supuesto Que eso siempre lo voy a remarcar Creo que buscamos siempre actividades que nos apasionen No que nos apasionen porque sean actividades, ¿no? Yo creo que también eso hay que diferenciarlo un poquito, que también eso es muy importante Sí, y fíjate que al principio, pues, yo creo que me pasaba como a muchos les pasa Que no te identificas con el estilo de vida, ¿no? Sino que lo tratas de hacer porque sabes que lo tienes que hacer Y porque sabes que te va a ir bien En salud, en seguridad, etcétera Pero yo creo que la clave es buscar un motivo O sea, el motivo tiene que ser lo suficientemente grande como para no renunciar día con día O sea, te levanta todos los días y que sea lo primero que se te viene a la mente Pueden ser cosas muy profundas o pueden ser cosas muy superficiales La verdad, no estoy en contra de la gente que dice Oye, yo simplemente quiero verme mejor Quiero verme bien, me gustaría verme mejor Me escucho superficial Le digo, pues no, la verdad es que no está nada mal O sea, si es una motivación Si es el motivo por el cual tú quieres esforzarte día con día Adelante O sea, no tiene que ser tampoco una filosofía súper interna De bienestar, salud Sino que ese motivo de quererte ver bien Te va a llevar a descubrir otras cosas que sí son más profundas Sino principalmente la disciplina O sea, el deporte te brinda muchísimas cosas para tu vida diaria No nada más el verte bien Eso ya lo vas tú descubriendo en el camino Pero te brinda demasiadas cosas positivas O sea, te vuelves una persona más activa Te fijas objetivos, te ves más disciplinado En principio cambia muchísimo tu forma de ver las cosas Y también Edith, tratando de complementar un poquito con todo esto que recién nos compartías Creo que también nos hace, o a medida que uno también va creciendo El deporte te logras divertir un poquito más Y yo también te lo comparto He jugado a fútbol O bueno, intento, intento jugar fútbol, ¿no? Pero me gusta Pero lo que voy es cuando, evidentemente cuando era todavía Tenía, no sé, la edad de 20 años Un poquito más joven Digo, tengo 30 actualmente Uy, ya me ventilé Pero no, el caso es que cuando estabas en esa edad O uno está en esa edad Pues bueno, quiere probar Quieres probar que eres lo mejor, lo máximo Porque estás en tu derecho Pero luego, a medida, insisto, que va uno avanzando, madurando Creo que sigues compitiendo Sigues teniendo esa misma pasión Que lo reitero, es muy importante esa palabra Pero logras divertirte Y también eso, el deporte te lo va dando Que te sepas o logres divertir Y logres alcanzar ese balance Y no solamente en el deporte Hablamos también fuera de esa actividad Pues tratar de balancear la parte humana La parte profesional Porque si no, nos volvemos locos Como en este momento Que es la cuarentena La pandemia, lo que sea Pero estamos ahí en una Una iniciativa muy, muy fuerte Para toda la humanidad En el sentido de, pues, cómo balancear Toda esa parte que sí tenemos Que es estar en casa Y la que no, a lo mejor Bueno, pues, puedo estar activamente Haciendo ejercicio Pero tal vez tengo que hacerlo en casa, ¿no? Y entonces, ahí entra también otra cuestión Pero solamente quería complementar Con tu idea La parte de también Que es importante divertirnos Cuando hacemos una actividad física Ah, claro Te tienes que identificar O sea, en realidad Te tienes que meter en tu papel Al principio a lo mejor No te vas a sentir Muy convencido Pero es como cuando Tú te metes algo Tanto en la cabeza Que terminas creyéndotelo Yo creo que Así tiene que ser Con el deporte, ¿no? Al principio No siempre vas a decir Ay, hoy fue gimnasio Pues el mejor día de mi vida Claro que no Hay gente que va Y dice Ay, me cuesta mucho trabajo Seguir con este ritmo de vida Pero yo creo que En el momento En el que tú te mentalizas Y te metes en tu papel De que me gusta Me gusta, me gusta Eventualmente va a llegar Un día en el que Tu mente va a poner De su parte Y realmente te va a gustar Totalmente Totalmente No desde el principio Ya ves tú A las personas En Instagram Y en Facebook Disfrutando Así Arduamente Estar haciendo pesas Pero realmente No empieza así O sea Empieza Haciendo algo Un poco más De mentalidad Y yo admiro mucho A las personas Que están en el deporte Porque habla mucho De lo que son Como personas Si una persona Es disciplinada En ese aspecto Quiere decir Que puede lograr Lo que sea O sea Cuando tú ya Logras dominar Tu mente Puedes hacer Miles de cosas más Si ya pudiste hacer eso Puedes hacer miles De proyectos más Entonces Pues está muy padre Y hablando De ahora De este tema Del virus Y de todo eso Si Este El deporte Del ejercicio Se brinda Otra cosa Sin que tú te das cuenta Que tu sistema Inmunológico Se vuelve más fuerte El hecho de tener Una masa muscular Adecuada Pues hace que sea Más fácil Hacerle frente A enfermedades ¿Verdad? Es correcto Y obviamente Hasta Hasta un cierto punto Si Hasta un cierto punto Tampoco somos Superman Porque Si, si Claro Pero puede ser Superman Déjame te digo Porque No sé si sepas tú Que a partir de cierta edad Pues vas perdiendo Masa muscular ¿Verdad? Por el simple hecho De que tú ya no vas a producir Este Una hormona Que Es hormona de crecimiento Este Vas a ir perdiendo Masa muscular Pero si tú Logras Implementar Ese estilo de vida Desde un poco antes Pues déjame decirte Que tú vas a seguir Produciendo Esta hormona De crecimiento Con tus entrenamientos Y nunca se vas a hacer Viejo Bueno O no tanto No tanto No tanto No te voy a decir Que nada Pero obviamente Que el envejecimiento Va a ser mucho menor Vamos a retardar Se retarda un poquito Esa etapa Exactamente Oye Edith Y bueno Cuéntanos un poquito Obviamente también Para redondear Toda esta parte Que hemos hablado En distintas ocasiones De ese inicio Que tuviste Desde ya De 11 años Que tienes Luego la pasión Luego esta parte Del sistema inmunológico Y como afrontamos Pues este fenómeno Que estamos viviendo Bueno En lo personal O profesional Tú algún proyecto Que nos pudieras compartir Y también una red social En la cual la gente Te pueda localizar Pues mira Yo ahorita Me dedico A tener Tengo mis pacientes Me dedico A una empresa En específico Veo a todos Sus empleados Y aparte Yo tengo Mi consultorio En WellMedic Está ahí En Centrito Aquí en San Pedro Y pues Principalmente Eso Principalmente Eso es a lo que Me dedico Perfecto Ahorita Mis redes sociales Pues han estado Creciendo Al principio Yo lo hacía Como Como todo No que sube su foto Pero Empecé a ver Que a la gente Como que le gustaba Saber un poco más De qué es lo que yo hacía Para verme así O sea Porque Pues Quieres o no Somos visuales ¿No? Somos visuales Y vemos a alguien Que ha logrado algo Y vamos y preguntamos Oye ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué? Entonces Yo dije Bueno Puede ser una plataforma Para Para conocer El estilo de vida Lo que hago Y Pues Claro que nos Ayudar A A los demás Y se puede Claro Obviamente Sí Sí Y Proyectos en fuerza Pues me gustaría Esto ser un poquito Más grande Llegar a más personas Y crear contenido Que sea de calidad Contenido que le sirva A la gente Porque Pues a lo mejor Las imágenes Pues No quiero que sea Una galería Sino que No, no, no Que lo vayas complementando Lo vayas complementando Exactamente Entonces Ahí Voy aprendiendo Voy aprendiendo Este Realmente Soy milenial Pero en el fondo De mí No soy tan milenial Soy como Como que una Abuelita Adentro De una persona Milenial Muy bien Entonces Pues ahí Pasaría un poco Con lo del Instagram Todo eso Pero pues voy aprendiendo Este Quiero empezar A diversificar Un poco más El contenido Sobre Pues Recetas Sobre Entrenamiento Y ahí mismo Responder Algunas dudas Tratar De Contagiar A esa gente Que Les hace falta Un empujoncito Para Para lograr Ese bienestar Perfecto Edi Pues nuevamente Agradezco Obviamente La confianza Y la oportunidad Un fuerte abrazo Y bueno Seguiremos seguramente En contacto Y obviamente Escuchando muy buenas Noticias de ti Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Hermano Que estés muy bien